Había reaparecido Begoña Gómez, ya lo hemos puesto el vídeo antes, pero yo quiero poner el vídeo para que le haga un análisis el señor Dalmao. Dice, Begoña Gómez reaparece en un acto de su máster sobre recaudación de fondos para ONGES y dice que las ONGES tienen que ser transparentes para echarse a reír. Los jóvenes quieren ser protagonistas, protagonistas de esta transformación, pero claro, con una contribución que pasa del donativo a la acción. Es decir, hoy buscan algo más que hacer una donación económica, buscan comprometerse con una comunidad, buscan comprometerse con un colectivo. Es decir, la generación Z busca una colaboración más directa. Lo tenemos, amigos, ahí lo tenemos. Mientras el señor Venegas estaba aquí indignado, dándonos un discurso, pero bueno, vamos a dar la palabra al señor Simón. Si a este vídeo por detrás le ponéis la música de Benny Hill, no sé si os acordáis, pues es que suena cachondeo, que es este país que tenemos. O sea, esta señora lo único que podría hacer es estar en su casa, que es en este caso la Moncloa, disfrutando de ese palacio que debe ser maravilloso, y disfrutando de los beneficios de estar ahí y escondida por vergüenza, por ética, y no diciendo ni dando lecciones de qué tiene que hacer una ONG y encima sacando todo esto, porque es que te dan ganas de verdad, que esta señora, que esta señora, que es una mentirosa compulsiva, y ya a partir de ahí, delitos quieras que les pueda contar, que la gente los sabe perfectamente. Me dan ganas de desistir ahí, oiga, ¿qué aplicación se va a apropiar usted de ella? A ver, me lo cuente, ¿qué dineritos va a pedir al IBEX 35? Me lo cuente, porque usted, cuando ha hecho el máster, no ha declarado o no declaraba quién eran sus donantes. Han tenido que investigar los periodistas quiénes eran los donantes de su máster. Con lo cual, consejos doy que para mí no tengo. Encima va con esa prepotencia. De verdad, es que este país no tiene solución. Yo, en lo que no doy crédito, es verla otra vez ahí en el máster. O sea, es decir, es como algo inaudito. Y digo, pero bueno, ¿todavía sigues aquí? ¿No te has ido? Es que estás ahí. Y amaneció y seguía estando ahí. Y todas las causas posibles, todos los tribunales metidos por medio posibles, todos los indicios posibles, y ella está ahí con el flequi ese que le cae ahí, de verdad. Es decir, lo siento con todos los respetos, o ningún respeto, es una choni que no tiene ningún sentido de la vergüenza. Es decir, ahora que estamos con el refrán este que está tan de moda, blanco y en botella, yo creo que hay otro que es de mi tierra, que es muy oportuno, yo creo que es... Y a este nivel hemos llegado, que cuando el tiempo está de leches, hasta las hormigas dan un litro. Es decir, es que ahora mismo tenemos a esta señora que nos está dando litros y litros, es decir, lo está inundando de una leche, es decir, nos está dando de leches. Es que de verdad, esto... Escóndase señora, es decir, tiene usted la mínima vergüenza, es decir, de pasar desapercibida un tiempo hasta que la justicia dictamine qué pasa con usted. Y no creéis que esta gente, de verdad, no creéis que estos tienen un punto de enfermedad mental. O sea, que se van a ver un partido de fútbol de España y tiene que saltar el matrimonio a jugar el partido. Y dices, pero vosotros qué pintáis, o sea, de verdad, quitaros, retiraros, de verdad, retiraros. Son como Bonnie and Clyde, pero en versión postmoderna, Bosmo, el choni, el nini... Es decir, es una cosa así, esto es yo... Yo estoy diciendo que mañana presentan la bicicleta esa eléctrica que quieren subvencionar, porque claro, eso sí, nos quitan el coche, pero nos subvencionan una bicicleta eléctrica que seguramente igual está fabricada ni en China, ni en la India, y la han hecho con amianto y da cáncer, ¿verdad? Y entonces la dejan ahí en la presentación y en el momento que se termina la presentación se la lleva la Begoña, la bici. Seguro.